Os presentamos a Violet Leduc. ¿No lo conocéis? No hay problema. ¡Acudamos a la Flucipedia! Eugène Manuel Violet de Duc, París, 1814, fue un arquitecto, arqueólogo, teórico del arte y apasionado medievalista. ¡Sigue bailando, bufón! Soy una taza, una tetera, una cuchara... Estoy agotado. Pero sobre todo, Violet Leduc fue un restaurador con ideas propias y polémicas sobre cómo dar lustre a una construcción histórica. Sostenía que un edificio debía ser reconstruido hasta el punto de parecerse más a las expectativas que se tenían de él que la realidad. Así que no se limitaba a conservar lo que quedaba, sino que añadía nuevos elementos o eliminaba los que tenía. A él le debemos alguno de los monumentos más distintivos de la Francia actual. Violet Leduc, ¿tú por qué restauras a tu manera? Para hacerme chulo. Para hacerse el chulo y porque Violet Leduc era hijo de su tiempo y la restauración de edificios no se entendía como hoy. Por eso, algunas decisiones arquitectónicas que tomó nos parecen una aberración. Además, lo hizo en un tiempo, el siglo XIX, dominado por las ideas del romanticismo y el nacionalismo, y en el que aparecieron estilos como el neoclásico, el neogótico, el neobarroco. Estos estilos se encuadran dentro de la arquitectura historicista y buscaban recuperar el pasado glorioso de las naciones. Vamos, un make America great again, pero a la europea. Violet Leduc, ya desde su juventud, rechazó el barroco y las ideas de la Escuela de Bellas Artes y se interesó por lo medieval, especialmente el gótico. Pues es un error, porque como siempre digo, si no es barroco, es barraca. Violet Leduc fue un autodidacta y mucho lo aprendió viajando por Francia e Italia. Y se convirtió en uno de los principales arquitectos encargados de recuperar con sus trabajos ese pasado glorioso. Entre sus restauraciones más conocidas destaca Notre Dame. A la catedral parisina le añadió elementos como la aguja, pináculos o el rosetón que mira al sur. Y todo para que pareciese, digamos, más gótica. ¡Ese mortero va corto de gótico! Violet Leduc incluso se sacó de la manga las famosas gárgolas y quimeras de Notre Dame. Ninguna de estas soluciones arquitectónicas de estilo gótico era original. Vaya, que si a Notre Dame le quitamos la aguja, el rosetón y las quimeras, Quasimodo hubiese vivido en algo así como una ermita del Pirineo francés. ¿Hola? ¿Hola, hay alguien? Se le quitan a uno las ganas de cantar. Otro ejemplo de su estilo de restauración es la Ciudadela de Carcasona. Aquí también falseó el conjunto añadiendo almenas y cubiertas nuevas de pizarra para darle un toque más medieval. Estas ideas, sin embargo, chocaron con otros autores coetáneos, como el inglés John Ruskin, quien prefería la conservación de los restos, aunque se hubieran en ruinas, en vez de una reconstrucción falseada. En definitiva, si las ideas de Violet Leduc volaran a sus anchas, podríamos ponerle una nariz a la esfinge de Giza, una cabeza a la victoria de Samotracia y, venga, ¡qué diantres! ¡Unos bracitos a la Venus de Milo! ¡A esta invito yo! En todo caso, Violet Leduc dio a Francia algunas de sus construcciones más famosas y visitadas del mundo. ¡Colorín colorado, esto se ha acabado! ¡Moraleja! Si ese castillo a cuento huele, es del siglo XIX.